¡Suscríbete al canal! 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 Aquí estoy en zona Aquí estoy en zona Cuidado que hay gente arriba de la casa Ahí hay Ok, voy a seguir abajo No, 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 no Voy a seguir, voy a seguir Aquí hay un bunker Vamos 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 No, no Vamos 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 Y me pusieron el bunker Estamos en la casa de C8 En la casa En la casa El integration No nos veo, están metidos al celular No, no se pongan ahí, no hay nada que ver Lo mala que no te veo, lo mala que no te veo Está ahí, está ahí No hay nada que ver, no hay nada que ver No hay nada que ver Aguante con mi loot, es blanco 105 para que siga retomando Lo voy El peor es que nos ha estado haciendo No hay gente aquí Aquí atrás, wey No sé si hay gente, wey Por aquí estamos Por aquí estamos El peor de que nos ha estado haciendo Muy bien, ya muy bien, ya muy bien Traen paraidmas, traen combas elásticas Yo no voy Ah, tengo una Vamos No Deja de checarse Cúbrame, cúbrame Voy a checarse, traigo antes Uy, wey Hay alguien aquí arriba, wey Acá tengo tres, acá tengo tres Ahí les llegó uno, va a atacarlo, va a atacarlo Todos aquí están, todos aquí están, todos acá O menos Vamos Vamos No ching he No ching le No ching le Ca da el último de ¿Qué onda se muñe? Yo no sé cómo llegaron No sécómo llegaron ahí No voy a pinche ahí, se te caimiste Si Se me mueve Y ya la peor Yo voy a recortar el tema Jajaja Buena Jijo puta madre Ay, Willy No se mide, vamos